Nos dio un aviso alrededor de las seis de la mañana del domingo de este accidente. Bueno, cuando se llamó Uruguay nos encontramos con un auto en el cual había tumbado y bien quedó parado sobre las cuatro ruedas, había uno de los que iban en el vehículo quedó en el habitáculo adentro y mientras tanto otros estaban a la orilla del vehículo y los dos que iban adelante, el conductor y el acompañante, ellos habían salido por su propio medio. Bueno, los dos que estaban a la par del vehículo estaban muy golpeados y el que estaba adentro también tenía bastantes golpes. Entonces se dio a la inmovilización y luego posteriormente se derivan al servicio de emergencia para que los trasladen a sus comas. ¿No conducían en estado de debilidad, no, ninguno de ellos? No, por los conocimientos que tengo yo, de los que me informó la policía, no. El conductor por lo menos no había bebido. ¿Cuántos bomberos trabajaron? ¿Cómo fue el procedimiento? Se trabajó con dos dotaciones, con ocho bomberos y quedaron siete bomberos en reserva en base. Bien. Se trabajó alrededor de 20 minutos, logró sacar los tres heridos y derivar y después se procedió, se sacó el auto, se llevó hacia la banquina por la ruta de Viñón porque tenía menos tránsito para que posteriormente puedan retirarlo del lugar. ¿Tienen conocimiento del estado de salud de estas personas? No, no, simplemente nada más que lo último que me informamos que había dos de los chicos que estaban bastante graves, que estaban uno en San Francisco y uno que estaban por deriva a Córdoba. Es la prudencia principalmente, no sé qué le pudo haber pasado a estos chicos y perdieron el control del vehículo por alguna causa o por alguna falla del vehículo, pero bueno, lamentablemente terminó con dos chicos heridos en el avión. ¿Se desconoce la causa del accidente? Sí, o sea, la pérdida del control del vehículo no se pudo establecer, puede haber sido que posiblemente tocaron la banquina o justo está justo el cantero central ahí donde, por otro lado siguiente, por ahí puede haber tocado el cantero central, como bote de que bajas de la ruta, tienes que hacer una maniobra para cruzar, para cruzar el acceso ese de Viñón, que hay un cantero central en el medio de la ruta, por ahí puede haber sido eso la causa, pero bueno, eso no pudimos hablar con el chico de conducir para ver qué pudo haber sido.